Y el comienzo del primer encuentro de la tarde, este es el campeonato de primer grado. Se enfrentaban en el primer turno los orzales con camiseta verde y los chingolos con camiseta blanca con una franja marrón en el pecho. Estos son los más chiquitos, 6, 7 años tienen. Vemos con qué ímpetu corren detrás de la redonda. No fue de los partidos más atractivos de la tarde, verán ustedes. Pero como nos comentaban algunos de los padres, al final del encuentro se van con la satisfacción de haber transpirado la camiseta. Que eso en definitiva es lo más importante. La posibilidad de juntarse a la tarde, un sábado en este caso, para jugar, para competir, para tratar de ganar. Pero en definitiva, para juntarse con los compañeritos de toda la semana, con las familias. Un día bárbaro fue el sábado. Y la pasamos como siempre en el Colegio Don Bosco, por la atención que nos brindan, de manera estupenda. También por allá atrás, usted verá que los más veteranos, en este caso, se dedican a jugar a las bochas. Los abuelos de los nenes. Por eso poníamos tanto énfasis en el tema de la familia. Y para remarcar también que desde aquí, desde el Semillero, lo que intentamos es mostrarle a la demás audiencia, que no tiene posibilidades a lo mejor de saber cómo se desarrollan estos campeonatos, de mostrarles cómo se juntan en familia, cómo disfrutan de la tarde, con la excusa de un partido de fútbol entre los más chiquitos, en este caso. Finalmente, los orzales se impusieron 1 a 0, con gol en contra. Para lamento de algunos. Vamos a ir dándoles de a poquito los nombres de los orzales, en este caso. Los orzales formaron con Gabriel Calabró, Pablo Castaña, Emiliano Derejibus, Gabriel Iampoaletti, Guillermo Maidana, Nahuel Martínez, Flavio Ruiz Segura, Maximiliano Vera y Sergio Verduri. Por el lado de los chingolos, lo hicieron con Matías Bacino, Sebastián Echenique, Federico Jiménez, Darío Lánfor, Nicolás Laborato, Esteban Leal, Francisco Novoa, Santiago Sancho y Matías Belle. Este era el primer partido de la tarde, recordemos. Aprovechamos desde acá, como nos recordaron algunos de los padres, para que aquellos padres que no se acercan, se acerquen de alguna manera, valga la redundancia, a acompañar a los chicos y a llevarlos, porque esto les hace bien en cuanto al trato que tienen con sus compañeritos. Y sé que están organizando por ahí una rifa para poder solventar los gastos de estos campeonatos, para comprarle ropa deportiva a los chicos. Sería bueno que los demás padres del colegio se acercaran a colaborar para esto, que es la sonrisa de los niños en la posibilidad de compartir este momento. ¡Gracias!